¡Hola a todos! Es Diepifo y bienvenidos a más Let's Play Kaizo Mario 64. En el episodio anterior hemos terminado con dos estrellas más de Tiny Huge Island. En ese episodio vamos a hacer la última que vendría a ser las 100 monedas clásicas. Para las 100 monedas clásicas vamos a elegir Pluck de Spiraña Flower porque... Carajo, la concha de tu madre, huevón. No porque el pez me mate, hijo de perra, sino porque... Las pirañas cuando las matamos no nos dan monedas azules ya. Creo que en el juego original sí nos daban... ¿Por qué carajo no te vas arriba? ¿Tanto para eso? Ok. En el juego original no me acuerdo si las pirañas nos dan monedas azules, o sea, 5 monedas. Pero acá al menos nos dan 2 monedas. Entonces, igual yo les dije que en este mundo las monedas no son exactas, lo cual es bueno porque sobran, obviamente. Uf, casi. Pero... Digamos que es un poco complicado, o sea... Estar buscándolas porque el nivel no ayuda mucho, ¿no? No es muy cómodo, ¿no? Para estar buscando las monedas clásicas. Entonces, por eso nos vamos a tomar nuestro tiempo. Si no es que vamos a agarrarnos quizá todo el... Todo el video quizá en las monedas clásicas, no estoy muy seguro. Pero la verdad puede que sí, ¿eh? La verdad puede que sí me agarre todo el video para las monedas clásicas. Ok. Vamos a empezar haciendo lo mismo de siempre, que vendría a ser todo esto. Y ahora, a ver, un momento. Ahora, la pregunta es, ¿no? De su parte, por ejemplo. Si ustedes me dicen, este, Diego... ¿Es necesario agarrar las monedas rojas? Sí, sí es necesario. O sea, no es obligatorio, pero sí es necesario para que tenga más monedas. Y aparte, sí es obligatorio entrar a la cueva. Porque ahí tenemos el switch azul. Aún así, el switch azul solamente nos da 10 monedas. O sea, dos azules nada más. Sí, así de miserables son. Pero, de una u otra forma, igual ayuda. Así que, no hay problema. Muy bien. Eso sí. Les recomiendo que... No... Tírame bonito. Tírame hasta el culo. Me has tirado, güey. Les recomiendo que no dejen vivo a ningún enemigo morado de estas bombas que nos agarran. Me refiero a que agarren todas sus monedas. Porque va a ser muy... Va a ser necesario, la verdad. Eso fue muy estúpido. De mi parte, sí. Fue muy imbécil. ¿Qué carajos me pasa, güey? Safe state a la mierda, güey. Esas juegas me dan cólera. Agárralo, hijo de... Muy bien. ¿Por qué tan poquitas? Está bailando nos daba 6 monedas. Me ha dado solo 4. What the fuck? Ya no entiendo nada. Se lo culo. En fin. En fin. En fin. Vamos a 14 monedas. Como pueden ver, las monedas a lo que me refería es que están muy separadas en este mundo. Entonces, aparte que el mundo es un poquito grande. No tanto, pero si es un poquito grande... No ayuda mucho, digamos, para la colección, ¿no? Así que por eso nos demoramos. No porque sea difícil, sino porque hay que buscar bien. Entonces las monedas están como que un poco escondidas. Y aparte que el mundo es grande, todo eso influye, ¿no? ¿Te puedes dejar de caer, animal de mierda? Gracias. Gracias por caerte de nuevo, imbécil de mierda. Así vamos a estar hasta que te dejes caer, ¿ya? Gracias, tanto para esto. Ok. Voy a tomar agua un rato. Dije, voy a tomar agua. No me voy a lanzar, imbécil. Ok. En fin. Todavía no maten a los Shy Guys, porque cuando hagamos la isla pequeña vamos a agarrar más monedas. Y los Shy Guys van a estar muy cerca a nosotros, así que no se preocupen en ese sentido. Vamos a matar a la piraña que está acá, para agarrar sus dos monedas. Una vez que concluya, no creo que mate a todas las pirañas ya, pero una vez que concluya con un buen porcentaje de monedas ahorita acá en este lado del mundo, voy a meterme hacia la cueva. Aquí, por ejemplo, hay dos enemigos, los cuales nos pueden dar bastantes monedas. Pero hay que tener cuidado porque no es, con el aire así, no va a ser tan fácil agarrar todas las monedas. Ven, no va a ser fácil. El aire no ayuda, entonces... Dios mío, qué estúpido fue eso. Muy bien. Grabamos ahí. Y ahora solo faltas tú, que me agarraste, hijo de puta. Por el culo. Por el trasero, el ano, el poto, la nalga. Y... ¡Agarra todo! No, 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 tengo que agarrar todas. No puedo desperdiciar ni una. Disculpen, pero no puedo confiarme, en serio, eh. ¡Carajo! Ya son estupideces, huevón. ¿Qué chucha te lanzas, animal de mierda? Te estoy agarrando con Venomás, no estoy corriendo y tirándome. A la mierda. Claro, lo único que faltaba, ¿no? Caerte después de agarrar todas las monedas. O sea... Me voy a guardar acá, digamos. No es la mierda. Ya, huevón. Eso era fácil, o sea... Yo me doy cuenta que me complico mucho la vida para hacer estas estupidas, es en serio, eh. Lo más fácil no me sale, pero lo más difícil sí me sale. Es como un karma que ya tengo. En fin. Tengo 38 monedas. No es un número tan alto que digamos, como pueden ver, no les miento cuando les digo las monedas, están un poco lejanas, por no decir, bastante lejanas, ¿no? Bastante dispersas están las monedas, entonces eso no ayuda mucho para la colección. Bueno, por ejemplo, este Shy Guy. Quisiera que venga para poder agarrar sus monedas, pero... En lugar que me tire fuego, ¿por qué no? Ya está, perfecto, excelente, ¿ven? Eso fue algo difícil y lo hice. Pero cuando tengo que hacer algo fácil no me sale. Es al revés las cosas de la verdad. Agárrate, Mario. Listo. Ok, me da penita porque Koopa ni aparece. Y si se dan cuenta, Koopa, ¿se acuerdan que en el mundo pequeño nos daba cinco... O sea, una moneda azul, o sea, cinco monedas, ya. Ahora no nos da ni mierda porque ni aparece, pejo. Qué payasada. En fin. Sinceramente no sé de dónde habrán más monedas. Pero yo me voy a meter de una vez a la cueva. Ahí voy a agarrar todas las monedas rojas y todas. Porque va a ser necesario. Por lo visto estamos bien miserables de monedas. Y aparte llega... Puta madre. Y aparte... Voy a agarrar el switch azul que solamente contiene, lamentablemente... Sí, lamentablemente, solamente contiene... 10 monedas. O sea, dos azules, ya. Pero... Ah, fuego... Ah, vi más monedas aquí en la madera. Pero abárrate el filo, pez imbécil. Ok, grabamos acá. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Corre, 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 corre. Bien. Corriendo hacia el hueco. Eso fue... Eso fue estúpido. Ok. Esta primera moneda es un poco complicada. Sí. Aunque no lo crean. A mí se me complica porque... Es la más... Creo que es una de las más difíciles... De agarrar. Porque el ángulo que tienen que tomar es un poco... Es bastante tedioso, por así decirlo. Venga, la justa regresa. Ok. Esta es fácil, ¿ven? Esta es solamente... Lanzarse con fuerza y regresar. Esta también, la misma vaina. Lanzarse con fuerza y regresar. Esta vez no la agarré. Sí regresé, pero no la agarré. Qué estúpido. Estas también consisten en... Tirarse, regresar. Esta vez no regresé, pero la agarré. Ay, Dios mío. Creo que para esto ni siquiera es necesario hacer wall jam. O sea... Es así nada más. Pero sin caer. ¡Esp es imbécil! Ah. Ok. Ah. Quería hacer eso, pero... Fue complicado. Ah. Celular y la puta que te parió. Ya. Quinta moneda. No saben mis planes caerme, sinceramente. ¿Por qué tengo seis monedas rojas? Me faltan más. Una, dos. ¿No aparecen más azules? Dios mío, qué feo. Ah, wey. Ah, wey. Ok. Vamos a ver esa, porque ahí la cámara no me va a ayudar después de la escena. Como varios debemos saber, así que... Ya, ahora sí, porque obviamente la cámara me ayuda. Pero en el episodio anterior la cámara era un desastre completo. Ahora esta moneda... Ah, esta es la diagonal, ya me acordé. ¿Por qué siete recién? ¿Dónde está la otra? ¿What? Bien, bien, bien. No creí que iba a ser eso. ¿Dónde está la última? ¿What? ¿Qué? ¿Dónde está la última? ¿Qué hago? Me vuelvo bestia, ¿no? Por momentos, sinceramente, wey. Oh, no la había visto. Wow. Ok, esta sí puedo agarrarla con... Ya, ahora sí rebote. Ciego, ciego. Porque rebote antes de que aparezca la escena y casi me caigo, me arrede el filo y ya está. Ahora vamos a regresar y tenemos 71 monedas. Ah, excelente, saliendo me quemo. Va, acá no. Menos mal no me caí. Vamos a ir por acá. ¿Qué está la bomba? Por acá hay... Siento que estoy perdiendo... Que me quedan monedas por agarrar por acá, pero no sé exactamente en qué parte, la verdad. Pero sí presiento que me quedan monedas. Ya sé cuáles. Vamos a agarrar la moneda de las pirañas, ¿ya? Estas dos. Para llegar a la isla, ni fregando llego acá. Tendría que subir todo de nuevo, lamentablemente. Yo creo que sí me agarro el filo, pero con un triple salto. A ver, vamos a ver. Sí llego, creo, ¿eh? Pero tiene que ser con un triple salto porque tengo que agarrar bastante vida. Acá ya creo que está el ángulo más pequeño. No me hagan caso en lo que hablo, porque la verdad... Parece que hablo como arquitecto cuando no lo soy. Solo que uno ya se acostumbra a hacer huevadas en este juego. No, no, no se agarra el filo, weón. ¿Por qué, weón? Si estoy agarrando un impulso de miércoles, ¿por qué no te agarras el filo malnacido? Ay, Dios mío, ¿por qué, Mario? Ahora voy a tener que tomar todo el camino largo, en realidad. A ver. Llega, muy bien. Abajo de... ¿Ustedes creen? Voy a revisar si acá hay monedas, ¿no? Au. Metal Mario, que no me sirve de nada. No, no hay nada acá. No hay nada acá. Dios mío, santo. Ave María purísima huevo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A la mierda. Ok, en fin. ¿Qué iba a hacer? Ah, ya, tirarme a la isla, ¿no? ¿Dónde está la isla? ¿Qué hace ese fuego ahí? Hay un Yiga ahí arriba. Ay, Dios mío, me estoy tirando de nuevo al comienzo. Entonces, ¿dónde carajo está la isla de mierda? Creo que por acá. Sí, aquí está. Entonces, me lanzo de acá. Sin saber dónde voy a caer. No, estoy muy lejos. Creo que acá abajo hay... Grasa, entonces... Ya me di cuenta de dónde me tengo que lanzar... Creo. Pero no era... Este mundo me marea, o sea... No, de veras, es... Es normal quedar... Marearse en esta mierda, huevo. Esa hueá es muy pendeja, huevo. Dios mío, ¿dónde estoy? Oigan, ¿saben qué? A la mierda, huevo. Voy a hacer de una vez la isla pequeña. Y ahí me voy a todo el pincho. Ya me aburrí, de veras. O sea, no... Au. No sé si puede hacerlo con esta vida, pero bueno. Vamos a intentar, ¿vale? Muévete, mierda. Las drogas. Llegamos a las drogas. Carajo, cámara y la puta que te parió malnacida. Dios mío. ¿Por qué? A la mierda, huevo. A la mierda. ¿Qué tal cámara de mierda? A la mierda. Estas son las cosas que quitan la paciencia a uno. Sinceramente, es claro, o sea... Ajá. Claro, ¿ven? Estas son las cosas que ya como que... Sabes que estás haciendo lo correcto, pero por la culpa de una cámara pierdes. Eso es lo que da cólera, en realidad. Y no sé por qué me meto al cañón, huevo. Puta madre. No es buena idea meterse al cañón. No tengo nada de vida, para colmo. O sea... Ah, su madre. Ok. Esa caída no fue tan mala. Ahora sí fue mal, la huevo. Ya está, ya está, ya está. Muy bien. Aquí tenemos hartas monedas. Wow. Wow. Ok. Como pueden ver, acá hay dos cajas, eh. Para los que no se hayan dado cuenta, hay dos cajas acá. Ya, ahora sí. ¿Por qué les dije no maten a los Shy Guys? Porque miren, acá ya tienen una vista de los Shy Guys mucho mejor. Mucho más amplia. Mucho más cómoda. Definitivamente, mucho más cómoda. Por lo mismo que ustedes son gigantes. ¿Dónde están las monedas? ¿Dónde están las monedas? La moneda, la moneda es mía, la moneda es mío. Dale, vean. Ahora sí se pueden dar cuenta, ¿no? A lo que me refería. Hay monedas, ya. Pero, si se dan cuenta, tienen que agrandar y achicar el mundo obligatoriamente para agarrar todas. Porque si no, no van a poder agarrar todas. Es un poco complicado, ya. Pero, no es que sea difícil, como les digo. Pero, les va a quitar bastante tiempo como me lo he quitado ahorita. O sea, yo ya tengo más de 15 minutos en vídeo, creo. Y, recién voy a terminar ahorita, ya. Así que, a eso era a lo que me refería. Ahora sí ya pueden saber. Muy bien. Y con esta estrella de mierda, la número 105, estaríamos terminando por completo Tiny Huge Island. Ya no quiero saber nada más de Team Mundo de Miércoles, juego. Chicos. No se pierdan el próximo episodio para nada. Porque en el próximo episodio de Let's Play Kaizo Mario 64, vamos a estar entrando ya saben a dónde. Y este mundo ha cambiado, déjenme decirles, muy estúpido y drásticamente. Chao. Se cuidan un like y compartan el vídeo si les gustó mucho. Adiós, los quiero. Bye, bye. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó mucho este vídeo, recuerda dejarme un like. Me va a ayudar bastante. De igual forma, recuerda leer la descripción del vídeo, la cual dejo abajo del mismo. Es importante. Si te gustó muchísimo este vídeo, ¿qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente, cualquier pregunta, duda, en vídeo actual o mensaje privado, por favor. No en otros sitios, para poder contestarles rapidísimo. Si deseas conocerme mejor, abajo del vídeo tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis Let's Plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, blogs, etc. Si quieres saber qué juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un vídeo de FAQ, Frequently Asked Questions. También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción. Ahí les respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean, justo en el vídeo que les estoy indicando, de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga o hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, FR-APS, Windows Movie Maker para renderizar el vídeo, Camtasia Studio 6 para renderizarlo, ON para mayor edición y aún no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevón. Eso es todo. Gracias.